25 años trabajando 25 años, en negro tratando de ganarme las vidas con lo que sea Vas al ANSES y nadie te acepta, vas a los sindicatos y no estás en ningún lado Después, resulta que existen los vampiros te transforman y tampoco tenés clan Los vampiros de los clanes no son los únicos que acechan por las noches Hay otros con menos organización y menos poder Los Khaitif son raras excepciones de vástagos con mezcla de poderes extraños y sin ninguna mansión Más que clan, estos vampiros pertenecen a una línea de sangre ya que no poseen ninguna de las debilidades de sus primos Pero esto no es del todo bueno Los más tradicionalistas de los vampiros ven a los Khaitif como basura o peor Hoy vamos a crear a Lorenzo, un empleado del bar y aficionado a la fotografía Su nueva vida lo mantuvo rondando el bar en el que trabajaba pero ahora se sentía mucho mejor Antes, solo era el fotógrafo que venía a sacarle foto a las bandas que probaban suerte y al que le hacían bullying los mafiosos dueños del bar Pero ya no Ahora camina con aire de maloso peleándose con los borrachos para poder alimentarse y su tipo de depredador es bolsero Para los méritos vamos a poner refugio para poder proteger el bar que tanto quiere y en cuanto a los defectos le vamos a poner odiado Antes de que él se transforme, el bar estaba bajo el control de un grupo de traficantes que trataban mal a todos y sobre todo a él Pero cuando se transformó, todo terminó La vida de este fotógrafo gira alrededor del bar así que las piedras de toque van a estar relacionadas con él El primero de todos es el dueño Un chico de unos 29 años que abandonó su carrera para poder cumplir su sueño que era tener un bar en el que la gente pueda venir, tomar algo y pasarla bien Luego sigue una de las mozas del bar Es una chica que es muy amiga de él y sabe que si las circunstancias fueran otras, tal vez tendría algún interés amoroso Finalmente tenemos al cocinero que más de una vez le cocinó a la madrugada para que pueda comer y un montón de veces los dos esconderse en la cocina cuando venían los mafiosos a buscarlo Ahora vamos con las disciplinas Y esto es medio complicado porque los kaitis no tienen disciplinas establecidas De hecho, cuando vas a jugar uno de estos podés elegir cualquier combinación de tres disciplinas y listo El tema es que estas no son de clan así que te va a costar mucha más experiencia subirle puntos a ellas De todas maneras, como siempre empezamos con dos en una una en otra más lo que nos da el tipo de depredador Así que para Lorenzo elegimos potencia y le vamos a poner dos puntos El primero nos da cuerpo letal para que nuestras manos se vuelvan armas Y el segundo punto nos da bravura para tener toda la fuerza sobrenatural que nos faltaba Y después le pusimos aspects para no perder nada de vista Le vamos a poner un punto y este nos da sentido sabudizado para poder estar atento a todo y tener mejor ojo para la fotografía Nuestra tercera disciplina es dominación Pero Lorenzo no la entrenó aunque sabe que tiene los poderes a su alcance Y nuestro tipo de depredador nos da un punto en ofugación que nos permite tener capa de las sombras para poder fundirnos con el entorno y desaparecer sin problemas Anotamos la prohibición que no es de clan De todas maneras empezamos con el efecto sospechoso Y además tenemos que escribir que nos sale más caro subir las disciplinas Calculamos fuerza de voluntad Salud Buscamos una buena imagen para Lorenzo Y listo Tenemos ojal personal Los Kai Tiff son vampiros súper interesantes sin ningún tipo de atadura y con la posibilidad de crearlos como vos quieras Que no tengan clan no quiere decir que no sean poderosos Y como dicen ellos Caín fue el primero y no tenía clan La pregunta del día para ustedes es ¿Qué disciplinas combinarían para ser un Kai Tiff? A mí me gustaron las que elegí para Lorenzo pero seguro hay combinaciones mucho más locas y divertidas El video que sigue es de los Sangre Débil Así que suscríbete al canal para no perdértelo Nos vemos en el próximo video Como ya saben, antes de los Bloopers queremos hablarles de nuestro Patreon Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream los invitamos a sumarse a nuestro Patreon Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas elegir el video de la semana acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura y para los taberneros un podcast exclusivo con nosotros De todas maneras como ya saben otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente Ahora sí vamos a los Bloopers Decí otra cosa Decí otra cosa nada que ver así no repetís solibralmente siempre lo que no pero no pero no otra cosa o sea ahora decí otra cosa habla de otra cosa decime otra cosa es una rima que te salga después de la nada para que no tengas como ah, entendí para romper el 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 no lo terminaste como sigue esa rima no le puso ningún punto cuando empezó dos puntos potencia un punto aspect cero dominación bueno es que ellos pueden elegir lo que quieren sí pueden elegir cualquier combinación de tres disciplinas pero las reglas siguen siendo las mismas empezás con dos puntos en una un punto en otra tenés que elegirla así o así entonces desde el principio no es que podés dejarlo no ah ok también digamos poder rolearlo como que no sabes cuál es tu tercera disciplina pero ok ¿anotamos la previsión del clan? o no que no hay que no hay claro o sea no ¿para eso iba? no no pero tienen tienen algo pero puedo decirlo vámonos si fueras un montero ¿qué clan serías? ¿yo? yo yo creo que sería un gangrel ¿por qué? ¿por el gorro? por el gorro no sé si sería un gangrel tal vez o sea yo sé que Luciana es toreador sí no sé por eso se lo estaba diciendo no yo ahora le tiro de casabria para mí Luciana es toreador eh y vos ¿y vos ¿por qué vas a decir esto que sí y después que no y después esto que sí y después esto que no? tal vez tal vez sería sangre débil sí está difícil está re difícil porque me encantan los nofes pero no tengo nada de nofes eh pero no tengo nada de nofes solo piel y eso es cariopeal pueden tener pelo o no pero eso no tiene nada que ver con el pelo no 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 no